¡Hola, hola! Bienvenidos a otro vídeo. Bueno, hoy me ha llegado otro paquetito de Freshly. Me gustó tanto lo otro que hice otro pedido. Y aprovechando que estaba al 25% de descuento todo, que terminó ayer. Así que os voy a enseñar el segundo pedido. Voy a hacer como en el otro vídeo, ¿vale? Os voy a enseñar una primera impresión, deciros lo que me ha llegado y al final de esta semana, supongo que el domingo, pues intentaré subir un vídeo donde salga yo contando qué me han parecido los productos así con dos o tres días de uso. Bueno, deciros que ya he probado los otros, pero me voy a reservar la opinión para el vídeo del domingo con esto. Así que, vamos a ver. Viene igual, ¿vale? Es que esto ya lo he cortado antes para que no se me rompiera. Lo mismo, nos trae la tarjetita de 10% de descuento en la próxima compra, donde os explica, para los que no habéis visto el vídeo, cómo son, 100% libre de tóxico, natural, de todo, vegano, cruelty free, sostenible. Y esto que pone aquí es lo mismo que si subís fotito, pues ponéis el hashtag. Y súper bien. Me han enviado otra vez más pegatinas. Ay, que esto no viene mal, porque yo con mi agenda siempre estoy poniendo cosas. Y vamos a enseñaros los productitos. Lo mismo, esto venía selladito. Y mira qué buena pinta. Madre mía. Los voy a dejar así y os lo voy enseñando por aquí. Aquí. Bueno, en primer lugar, me, bueno, lo voy a enseñar por el orden que lo pedí. Me cogí este limpiador de cuarzo rosa. Es un limpiador facial. Y también es como de cristalito. El de estos pesan bastante. Es el facial, limpiador natural. Limpio profundidad. Innovador alternativa. No irritante. Sin surfato. Aplicar por la mañana o por la noche. Dos o tres pulsaciones. Previamente con el rostro humedecido. Lo mismo, me metí en las opiniones y no sé cuántas. Había cientos, cientos de opiniones hablando súper bien de esto. ¿Qué pasa? A mí cuando utilizo, a ver, una rutina, digamos, para limpiarme la cara, me gusta que todos los productos sean de la misma línea. No he pedido la crema facial porque hace tres días que me llegó la de Chilaude, así que de momento me voy a bañar con esa. No sé el olor, no sé nada. Ya os lo diré, ya os comento que os lo estoy mostrando. El domingo os hablaré de los olores, de las texturas y de lo que me están pareciendo. Ya subió el precio. Yo creo que me costó, lo que he dejado por pantalla, 13,50 y ahora creo que está en 18. Otra de las cositas que me pedí fue un tónico facial purificante con lima, pero creo que también lleva algo de aloe verance, si es este o es el otro. Bueno, un tónico facial que mantendrá la piel con aspecto sano, lleva extracto de camomila, ¿ves? Aloe, lima, cola de caballo, bardana que limpia y purifica la piel. Aplicar mañana y noche con un disco de algodón, evitando el contorno de los ojos. No lo he olido, la verdad, porque es que quiero esperarme a el momento que lo vaya a usar y ahí lo pone. Este trae a 29,6% de ingredientes naturales. También por las opiniones, el vídeo que he visto habla maravilla. Dice que reponen una y otra vez. Este también, bueno, 150 mililitros y también me costó con un 25% menos. Creo que salía en 10,50 o así. Os lo dejaré por pantallita. Y el siguiente producto es un agua micelar, fresh green con manzana verde, detox. 99,4% de ingredientes naturales. Y aquí atrás, limpia y desmaquilla. Esto sí es lo que lo he leído, que dice que desmaquilla, que es una pasada, vamos. Ya os lo contaré. Retira todas las impurezas del maquillaje de forma suave. Lleva aloe vera también, agua vegetal ecológica de aloe vera y manzana verde. Detoxifica la piel, extracto de gingo, biloba, jengibre, agastache mexicana que actúa para reducir la inflamación, el estrés cutáneo y las rojeces. Humedeciéndolo con un disco de algodón, aplicando sobre el rostro y arrastra solamente la suciedad. Igual, tampoco lo he olido. Soy muy pesada repitiendo lo mismo cada vez que enseño un producto, pero es que quiero esperar al momento de utilizarlo. Yo os lo enseño por aquí. Este creo que me costó igual, salía 10,50. Y estos son los tres productitos que me han llegado, que me han llegado hoy. Deciros que tarda 24 horas en llegar. O sea, yo la verdad que lo pedí antes de anoche, porque eran ya las 11 de la noche. Si lo hubiera pedido por la tarde, me hubiera llegado ayer. Pero bueno, súper rápido, atento. Te van mandando mensaje cada vez que... Vamos, le doy un 10. Y respecto a los otros, ya os cuento el domingo con esto a ver qué tal. Os digo que súper bien. Y nada, estos son las tres cositas que me han llegado hoy. Así que espero que os guste, que dedito arriba por fin, que os suscribáis, campanita y que nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que os haya gustado.